Yo en ningún momento le he faltado el respeto a ella para que no ande diciendo así. Pero, al traerlo acá de nuevo lo vuelven a conectar? Si, es que va de aquí conectado. Ah, va siempre conectado? Si, no pueden desconectarlo. Siempre va conectado y viene conectado. Porque ahí lo alcanzamos a ver cuando iba a mirar las dos hijas. Y ya le dije llamar a mi carro este caballero. Porque ya me había confirmado el autor. Que lo acababan casi de traer del hospital El Salvador. Pero si me dijo, esta bien malito. Está grave la situación. Esta super contenta. Solo esa noticia le vamos a estar dando y a ver que esperamos. Que sea la voluntad de él. Bueno ahí estamos pues entonces. Aquí están las palabras de ella pues para que quede aquí plasmado de que está malo. Está malo Carlos. Y pues lo que queda es seguir orando por él pues. Porque Dios va a decidir hasta cuando lo va a tener así pues. Pero si ya escucharon las de la boca de la propia familia. De que si está grave. Ya le están haciendo más análisis y más análisis. Y prácticamente no le ven mejora. No se le ven mejora. Entonces. Ahí Dios tiene la última palabra. Pero al ver una. Al tener una noticia. Le informan a ustedes inmediatamente para que vean. Si ahí están los números de teléfono. Está el mío y el terminal. Yo estoy siempre en cargo del teléfono. Ahí estoy como casi en la oído. Teléfono por cualquier cosa. Si. La que va primero que se va a mover que hora. Cada la hora que sea. Yo soy. Si. 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 No existe una posibilidad ahí de que pueda mejorar. Está bien. Está bien. Está bien malo. Está lento dice la doctora. Esto está lento. Ay está bien. Sí. Hay que seguir orando siempre. Así es. Como ni modo si Dios decía. Hasta donde Dios quiere. Sí. Aquí está. Esteban Vilandera. Me han dicho que lo lea. Por eso me regresé. Bueno amigos y conocidos. Gracias por vuestro saludo siempre. Y por informar de Tilín. Sabe si él necesita de algo en su tratamiento. O comprarle algo de necesidad dice. Si tiene alguna necesidad ahorita. Ahorita solo estaba viendo que hay que comprarle toallita. Agua. Porque todo eso pide. Sí. Y el enjuague. Todavía tiene. Porque he visto ahí que dicen. Que por qué piden el enjuague. Sí. Claro que lo piden. Lo primero que le dicen a uno ahí en la puerta. En esa puerta de vidril. Le dicen que revisemos el enjuague bocal. Pasta. Todo eso sí lo piden. No es que uno mienta. Porque uno trae lo que ahí pide. Sí. No es que uno vaya mentir. Aquí dice Steven Vilandera. Ana Lili como tú también. Se hace lo que se puede. Y si necesitas algo le podemos ayudar. Me lo puedes decir. Y en lo que puedan les ayudaré a Tilín dice Ana. Gracias mi mamá. De Steven Vilandera. Entonces ahí vamos. Entonces ahí vamos. Primeramente vio verdad. Ustedes tengan fortaleza. Fuerza verdad. Y para esperar la noticia. Porque solo eso estamos esperando. Verdad. La noticia. Según lo que ustedes nos están diciendo ahora. Tratilla en tratilla. Todo lo que estamos haciendo. Hay que seguir pidiéndole a Dios. Hay que seguir orando. Para que nos dé fortaleza más que todo. No sé dónde está. No sé dónde está. A veces los comentarios. Ah. A veces quizás ríen. Pero por dentro. No. Pues claro. Más en el día yo ayer no vine. Yo ayer me sentía mal. Me sentía desesperada. No sé por qué. Ay no. Más en el momento que le habló a su tía. Sí. Sí. Va a ser bien feo. No lo he grosado. Ayer como a las cinco le digo yo a él. Ahí le dije. Miren. Le digo. Le mande un video. Le mande un video. Le mande un video. Pero también. Mi papá no está lindo. Yo me asusté. Y no me sentí. No me sentí. No me sentí. Que se haga la voluntad. Acá que solo ese. Bueno. Esperar mañana. A ver. Primero Dios. Aquí los dejo yo gente. Y me aparto para que sigan por aquí con sus preguntas. Todo gente. Es durante mi video. Todo bien. Es fundamental. Ereman.